16-08-15 Reunad mi voz porque estoy en el segundo mes de testosterona. Lo siguiente es Independiente de T. Desde principio de julio estoy visitando mi madre aquí en Alemania. Alemania, como he dicho antes, tengo solo tres meses al año que estoy cubierto por urgencias fuera de España. ¿Qué quiere decir? Que no voy a quedar más de tres meses fuera de España, Gran Canaria. Hoy es otro día que me siento bastante mal, pero más bien por problemas con mi madre y discusiones en casa. Y me pregunto por qué, qué estoy haciendo aquí. Porque la razón principal por la que estoy aquí en Alemania es por mi madre. Y casi tenía medio pensado de empezar a vivir aquí en Alemania. Que mi madre tiene una habitación libre para mí. Que sí, que puedo vivir aquí sin preocupación del tema de alquiler. Pero creo que también en español o por lo menos en inglés ya he contado. Yo creo que mi madre no acepta. Ella quiere meterse en todo. Yo no tengo permiso de poner mis muebles como yo quiero poner. Y si ya siento tanta presión que alguien quiere meterse tanto en mis asuntos, yo siento como que necesito huir de aquí. Y yo me siento súper agobiada. Si ella quiere un hijo que sea como un robot, mejor que haga un robot que una persona de carne y piel y sangre. Yo tengo más de dos veces 18, tengo más de 40 años y me quiere, me siento como que tengo que huir de aquí. Y además en casa ahí tiene una persona ahí como un pequeño estudio alquilando. Y ese hombre siempre golpea la puerta, mucho ruido. Muy pronto por la mañana yo me caigo de la cama casi y ya tengo problemas para dormir. Y encima ella me dice que no debo decir nada a él porque ya le dije casi tengo ganas de decirle algo a él. Pero ella me prohíbe de decir algo y me siento como que tengo que huir de aquí. Y ya última Navidad me caí muy enferma porque ya le dije antes, mira, yo no me gusta que remueves mis cosas en mi apartamento en Gran Canaria. Ella vino con un apartamento aparte, pero igualmente removió mis cosas y yo me puse muy enferma porque ya se lo dije miles de veces, pero no, igualmente siempre viene a remover mis cosas. Es increíble. Y me puse muy enferma de gripe y de garganta. Eso también psicológico, me puse muy enferma luego mucho tiempo después. Y me puse muy enferma de gripe y de garganta.